Empezamos a conocer las distintas actividades que desarrollan diariamente los jardineritos de Huellitas. Bueno, las planificaciones las comenzamos a preparar desde el mes de febrero. Se comienza con todo lo que es una planificación anual, donde las chicas preven cuáles son las actividades que nosotros queremos que aprendan los chicos y después se presentan mes a mes, donde estos chicos van aprendiendo, donde esas actividades son de 15 a 20 minutos cada una, para que justamente esas actividades sean variadas, para que los chicos puedan entretenerse y puedan aprender de una forma lúdica y siempre atendiendo un propósito educativo y pedagógico que sea fomentar sus capacidades. Hoy estamos viendo un taller de cocina. Sí, hoy la idea era mostrarles lo que hacemos a diario. En este caso pudimos ver el taller de cocina en el cual los chicos pudieron desarrollar, pudieron descubrir y explorar. En este caso hicieron galletitas. La idea es que ellos ven a diario cómo sus papás cocinan y bueno, la idea es justamente que ellos acá en el jardín tengan ese espacio, ese lugar como para descubrir, para experimentar y que justamente fomentar esa creatividad que se logra a través de ese taller de cocina. ¿Los más chiquititos qué están haciendo? Bueno, los más chiquititos en esta oportunidad comenzamos a tratar de motivarlos a todo lo que es la expresión verbal, siempre buscando imágenes representativas, por eso las señas preparan los cuentos que tantos les gustan con imágenes y de esos cuentos lo que hacemos es llevarlo a lo práctica, a lo palpable, que es lo que a ellos les gusta, en este caso identificar lo que son las distintas frutas, los colores y eso lo llevan a una parte plástica o artística, como le decimos nosotros, donde los chicos pueden expresarse, tocar con los papelitos, pintar y justamente ver que estos niños que son de sala de un año pueden desarrollar todas estas actividades. La actividad física de manera muy divertida también hoy. Sí, la actividad física también forma parte de uno de los pilares de los que es el jardín, siempre buscamos que sea innovador, creativo y por eso, bueno, en esta clase fue una clase de Zumba, donde los chicos siempre con luces, con juegos pueden expresarse y moverse. Al compás siempre acompañamos con todo lo que son videos que a ellos les gusta tanto y justamente elegimos todo lo que es actual porque son las músicas que escuchan a diario con sus papás, con sus tíos y bueno, la idea es que los chicos se prendan y que esa actividad física a su vez colabore o ayude en lo que es su crecimiento.